La difusora se llama Me Gusta Chiquitita, ánimo pues le ve, se lo sé Me gustas, si no quieres compromiso y si no te asustas A ver si me correspondes, porque me gustas, me gustas Por tus ojos, tu cinturita y piernas brusas A ver si no me desprecias, porque me gustas Y es un sentido por todo el mundo de como soy Donde me apunta el alma, hoy yo me voy Me gustas, me gustas Si supieras cuanto me gusta chiquitita Ese Juan Pachavín Me gustas, para que un ardillo graba donde me inconozcas A ver si no me desprecias, porque me gustas Me gustas, si no tienes compromiso y si no te asustas A ver si no me desprecias, porque me gustas Es un sentido por medio mundo de como soy Donde me apunta el alma, hoy yo me voy Me gustas, me gustas, me gustas Me voy lejos pa' nunca recordar